y muy buenas a todos juanes y bienvenidos una vez más a mi canal soy private estamos una vez más en nba 2k 20 en este caso en my team en mi equipo y vamos a canjear otro código de vestuario que han lanzado 2k en el día de hoy así que bueno ahí tenemos el código es este de show time player packs en el cual se puede conseguir uno de esos tres sobres que hemos ahí en los que puede salir en el frostbite puede salir magic johnson en el campus legend te puede salir daniel and win y luego en el lead gear de luz te puede salir un mate robinson aunque las cartas estrella serían en este caso jimmy badler o también rasguar lewis vamos a ver qué me sale en estos tiradas utilizar vosotros el código canjearlo me ponéis en los comentarios que os ha salido así que voy a canjear lo íbamos para allá venga tenemos a suelta la bola vamos a ver qué tan difícil es hoy y venga vamos a darle ahí está uff que difícil está difícilísimo hay que evitar el centro hay que intentar caer por el lateral vengamos no me ha salido al revés la tirada justo al revés como que la quería hacer venga 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 no otra vez ya me está troleando chicos me está troleando me está troleando hoy otra vez metro leo fijaros que casi me sale la carta roja pero no me tuvo que trolear me tuvo que trolear nos va a salir sobre bueno 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 pues lewis se viene lewis ahí está lewis bueno no está mal del todo ese rasguar lewis bueno 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 ahí está lewis buena tirada sí señor buena tirada en el día de hoy así que bueno ponerme los comentarios que os ha salido a vosotros así habéis tenido la misma suerte o habéis tenido tanta suerte de haber conseguido en este caso el mejor no el mejor que era jimmy badler a ver si habéis podido conseguir a jimmy badler como digo ponerme los comentarios y yo me despido de este vídeo que es cortito pero bueno espero que os haya gustado que por fin ha vuelto un poquito la suerte a mi canal y hemos conseguido una buena carta en el día de hoy como digo si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros al canal compartirlo con vuestros amigos seguidme abajo en la descripción del vídeo en redes sociales también os dejo enlaces interesantes otros vídeos y también enlaces a descuentos para que podéis comprar el juego que vosotros queráis muchas gracias por verme gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo a pronto os dejo en el próximo vídeo y